Hola sobrinos, ¿qué tal? Les saluda nuevamente el tío Nitro ahora con un informe que muchos estaban esperando con ansias que elaboráramos. Aquí les va el top 5 de las marcas que han logrado más ventas a noviembre del presente año. Ojo, no hablaremos de modelos más vendidos, sino de las marcas que más inmatriculaciones han hecho de acuerdo a cifras de la Asociación Automotriz del Perú. Bueno, empecemos, pero antes de ello, quiero invitarlos a que se suscriban al canal de YouTube y activen la campana de notificaciones para que no se pierdan de nuestros próximos contenidos automotrices. Toyota es la marca número uno en ventas del mercado peruano y por amplio margen, la compañía japonesa ha inmatriculado a noviembre del presente año un total de 34.017 vehículos livianos, lo que equivale al 22.3% de participación de mercado. En las clases donde mejor leído Toyota es en la clase de SUV, donde tiene más de 10.000 modelos inmatriculados y en las pickup, donde la Hilux domina prácticamente en su segmento. Kia, en segundo lugar se encuentra la marca coreana, que tiene a la fecha un total de 14.064 modelos inmatriculados. Kia tiene un 9.2% de market share y la clase donde es líder es automóviles. Hyundai, bastante pegado a Kia se encuentra la marca coreana Hyundai, que cuenta con 13.772 modelos inmatriculados, lo que equivale a un 9% de market share. Hyundai ha tenido un año bastante regular, porque pese a no liderar en ninguna clase o categoría, se mantiene dentro del top 3. Chevrolet, en cuarto lugar se encuentra la marca del corbatín con un total de 10.149 modelos inmatriculados, lo que equivale a un 6.6% de participación de mercado. Chevrolet también ha tenido un año bastante auspicioso y está dentro del top 5 sin temor a que sea desbancado. Chang'an, cerramos este top 5 con una marca que hace algunos años podía ser una sorpresa, pero ahora es una realidad, Chang'an. Esta marca china es la que más inmatriculaciones ha tenido entre las de esa nacionalidad y ello queda refrendado con sus 8.051 modelos inmatriculados, lo que equivale a un 5.3% de participación de mercado. Destacar en este punto que Chang'an es líder en la clase de camionetas. Bien gente, te hemos llegado al final de este video, si quieres saber en qué puesto está tu marca favorita, déjanos un comentario y te responderemos a la brevedad por ese medio. Hasta una próxima sobrinos, chao.